En el mundo empresarial actual, la responsabilidad social empresarial juega un papel fundamental. No se trata solo de generar ganancias, sino de crear un impacto positivo en la sociedad y el entorno. Al contribuir al bienestar de la comunidad y al cuidado del medio ambiente, las empresas demuestran su compromiso con un desarrollo económico sostenible y responsable. En Decoméndez, la artesanía y la dedicación se combinan para crear piezas únicas de cerámica. Aquí la integridad es el valor central. Cada pieza es elaborada con esmero, reflejando el compromiso con la calidad y la tradición artesanal. Cada producto que fabricamos es un testimonio de nuestra pasión por la cerámica y nuestro compromiso con nuestros clientes. En el Club Deportivo Hugo Molina, la formación de jóvenes futbolistas va más allá de lo deportivo. Aquí el valor del trabajo en equipo es primordial. Cada entrenamiento es una oportunidad para inculcar disciplina, cooperación y espíritu deportivo. Enseñamos a nuestros jugadores que el verdadero éxito se encuentra en trabajar juntos, apoyarse mutuamente y esforzarse siempre por mejorar. La librería y papelería Pacífico cree firmemente en el poder de la educación, el valor del conocimiento. Es su pilar asegurando que tantos estudiantes como profesionales tengan acceso a material de calidad para su desarrollo académico y profesional. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a los recursos educativos para que todos puedan alcanzar sus metas. Almacén Centro Pica Un referente en artículos para el hogar y juguetes para niños de todas las edades. Se destaca por su compromiso con la calidad y la accesibilidad. Aquí la excelencia es un valor fundamental. Cada producto, cada servicio refleja su misión de ser la mejor tienda reconocida por su variedad y precios. Nos esforzamos por ofrecer lo mejor a nuestros clientes, garantizando que cada visita sea una experiencia positiva. Somos socialmente responsables. 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 Somos socialmente responsables.